¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Nos encontramos aquí sobre López Portillo, a la altura de la Universidad de Ciencias por la PECSI. Llevan la camioneta al corralón. Según los oficiales comentan, que es retención de vehículo, nada más. Está bien, bien, grábala bien. Aquí el oficial comenta que él se ha enfrentado a Irving, que no le tiene miedo y que le da cualquier instancia a presentarse, mi señor. El único detalle es que no se presentan ni con un nombre, ni con un look. ¿Cómo sabemos que es policía? Desgraciadamente, en la situación que estamos viviendo, el señor se dedica a parar vehículos. Es principalmente sobre una arteria estatal, ni siquiera le compete a él. Es una arteria estatal primaria del gobierno del estado. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. La verdad que de antemano le agradecemos muchísimo, pero muchísimo al licenciado Irving García Suárez, porque cada día, cada día que pasa, cada día que nos tiende la mano, en verdad, hemos recibido mucho el apoyo de él, muy carismático, muy amable, muy humanístico. Nos encontramos aquí siempre con lo mismo, con la Policía Municipal de Toaluca. Recibimos el apoyo gratuamente y a Telefónica, una atención muy agradecida de parte del licenciado, que en todo momento está con los ciudadanos tendiéndonos la mano a los que más lo necesitamos. De verdad, no hay palabras para darle el agradecimiento al licenciado. En este 2023, la verdad, que Dios lo bendiga y lo cuida a su familia y a él, por todos los apoyos y por toda la humanidad que ha tenido aquí en la ciudad de Toaluca. Gracias. Punto de extorsión.